Con S siempre por el SHI, creo. Por eso, sería SHI, CHECK. Sí, CHECK sería con S en tercera persona. Sí, sí. Ajá, yo apetito en Sunday, SHIGO sería SHIGO. GOAL o THE CLIENTS. IN HER DAILY LIST. GOAL. SHE CHECKED HER E-MAIL. SHE CHECKED HER E-MAIL. HER E-MAIL. AND CALL. IN CALL. I-MAIL. SHE CHECKED HER E-MAIL.